No pasa un solo día que no quiera Decirte lo importante que eres para mí La mujer más maravillosa de este mundo Gracias por existir Tal vez no creas tanto en la perfección Pero yo ya estaba con tus errores Para mí no tienes ningún defecto Simplemente eres Eres perfecta Eres lo que yo más quiero Quiero que estés conmigo Por el resto de mi vida Eres perfecta Y no tengo otra salida De correr a tus brazos Que me devuelvas mi vida De correr a tus brazos Porque ya eres No me vas a querer No me digas te amo No me digas te quiero No me abraces así Si no me vas a amar No me beses así No me toques así No me hagas soñar No me hagas soñar No me hagas soñar Si solo soy Un pasatiempo para ti Para mí Lo eres tú Solo soy un juguete para ti Para mí Lo eres tú Soñaba con ser feliz contigo Pero ya ves No fue suficiente para ti Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Resiliencia es la capacidad que tienen las personas Para recuperarse de situaciones complicadas Y salir adelante Un ejemplo de ello es esta pandemia Pues nos ha convertido a todos en resilientes Bienvenidos Esto es Resiliencia Con Elizabeth Jiménez Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa de Numerología Conocer la misión de tu alma a través de los números Jamás me lo imaginé Yo aproximadamente hace siete, ocho años Conozco a mi invitado Miguel Ángel González ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido a este tu programa de resiliencia Estoy muy bien Y estoy muy contento de estar aquí Charlando contigo Y agradeciendo la oportunidad De difundir estas técnicas Estos conocimientos Vienen de muchos miles de años incluso Y hoy es una ayuda rápida para Todo lo que vivimos Que nos puede causar tensión nerviosa Ansiedad También puede ayudarnos A comprender Por qué estamos aquí Hasta dónde tenemos que llegar Cuáles son las cualidades Y debilidades que tenemos Ese es el tema de hoy Y me da mucho gusto compartirlo contigo A mí me da un gran honor Porque te conozco ya de hace siete, ocho años Ya mucho tiempo Ya tengo siete, ocho años Y ya no me contó este conocimiento De la numerología Para mí fue fascinante Que con mi nombre completo Y mi fecha de nacimiento Me dijeras tantas cosas Como si me conocieras de toda la vida O sea, es como algo matemático Sí, al fin y al cabo El universo Este conjunto de fenómenos Que nos rodea Puede ser interpretado Por la mente racional del ser humano Por tres tipos De corriente La primera es la magia Donde los fenómenos Se perciben No llega a una explicación Profunda Pero se acepta Su efecto La religión Se pretende entonces Un avance más En la estructura En el que se dice Este universo Debe de tener un principio Un fin Un propósito Y se va creando Por la mente humana Una serie de De rituales Y también De preceptos Que terminan En lo que hoy llamamos Una religión Y la tercera herramienta Es la ciencia Así que Todo ser humano Puede expresar Entender Los fenómenos Que le ocurren A través De estas tres perspectivas Tendremos Tendremos Muy actual La ciencia Pero también Milenaria Las tradiciones espirituales Y la magia Así que Parece En ocasiones Que Tenemos Tenemos A lo largo De nuestra vida Cosas que surgen De imprevisto Y parece Que existe El azar En el universo Pero no es así Hay Hay un Detrás de todo fenómeno Subyace un orden Una perfección El universo es perfecto Precisamente Como es perfecto La mente racional Ha ido descubriendo Las relaciones Que existen Entre los diversos Elementos Del universo Y esas relaciones Son las que Llegan a cuantificarse A través de los números Se le da Una valoración Y el chiste Está en saber Dónde Poner los números Cómo interpretarlos Antiguamente Por ejemplo La psicología No tenía Una medición Exacta De las emociones Por ejemplo O de los traumas Hoy a través De las neurociencias Y midiendo A través De Equipo electrónico Pulsaciones Cantidades De sustancias Se ha podido Interpretar Y darle un rango A las emociones El día de hoy Por ejemplo Vamos a A ver A alguna de las personas Que tú me sugieras Y vamos a poder Darles un avance De cuáles son Sus emociones Las emociones Son reacciones Bioquímicas Que nos causan Sufrimiento Y vamos a ver Cómo desde la antigüedad Ya se sabía Una forma de calcularlas Solamente que A través del avance Científico El pensamiento De las filosofías Principalmente Provinientes De Europa Se fue olvidando Todos estos Conocimientos Fueron quedando En desuso Y La ciencia Fue tomando El control De la vida De las personas Sí Pero Aquí mismo En esta ciudad Antes había Personas Que se dedicaban A ver El destino De cada ser Que nacía El tonali Se le decía En aquel entonces Así que Nacía un bebé Y se leía Su tonali Y se le daban Las direcciones Porque se sabían Las cualidades Y las debilidades Con las que venía Ese ser Y hoy vamos a platicar Un poco de eso Yo estoy muy interesada Para que Todas las personas Que nos están viendo O nos están escuchando A través de Facebook Puedan ver La forma en como lo haces Hicimos una Una especie de rifa De todas las personas Que nos escuchan Y ganó una chica Que se llama Daniela Podemos Enlazarnos con ella Mi querido Jimmy Gracias Hola Dani ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ¿Cómo estás Dani? Muy bien Muy contenta De estar aquí Con ustedes Y les agradezco A ambos La oportunidad Pues Podrías decirnos ¿Qué necesitas Básicamente Para poder hacer esto? El nombre completo Y la fecha De su nacimiento Si Me ha tocado casos En que las personas Dicen No sé cuándo nací Ah bueno Puede ser Que se ha adoptado Y que no tenga idea O también puede ser Que tenga dos fechas De nacimiento Porque Nació un día Pero cuando fueron A registrarlo En el registro Se equivocaron Y le pusieron Otro Otro número Pero Si Daniela Conoce Bien El día En que nació Con este número Y su nombre completo Podemos hacer Ciertos cálculos Para ver Algunos parámetros Dado que Tenemos un poquito De tiempo Por lo que veo Sí Entonces será algo Sencillo Solo como un Como un Aprobadita De lo que se puede hacer Con los números A ver Dani ¿Podrías darnos Por favor Tu nombre completo Y tu fecha de nacimiento? Claro que sí Mi nombre es Daniela Vega Plasencia Y nací el 23 de septiembre De 1991 Muy bien ¿De dónde surge esto? La ciencia actualmente dice Que Todo el universo Parte de información Que son como ideas Hagamos este símil Como una idea Algo intangible Algo que no existe Por decirlo No lo podemos tocar No lo podemos medir No se puede cuantificar Pero esa información Toca Diez Pequeños Tallarines Que existen En todo el universo Pues ya vamos a ir A un corte Perdón Mi querido Miguel Vamos a ir a un corte Pero nos quedamos Con mi querida Dani Porque Vamos a Vamos a hacer este Su numerología Con su nombre Y fecha de nacimiento Porque para mí Es muy importante Que todos observemos Todo lo que se puede Desglosar Con el simple Es más Siquiera Con el año de nacimiento Porque hay una cosa Los quiero dejar Ahí en el En el corte Porque hay una cosa Que se llama Vida de regalo Con el año de nacimiento Si te sale El número 3 Ahorita nos va a explicar Miguel En el siguiente bloque Cómo se suma Tu año de nacimiento Para que todas las personas Que nos estén escuchando Nos estén viendo Lo puedan hacer Si les sale 3 Tienen vida de regalo ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que pidan Y deseen Se les va a dar Mucho más fácil Que a otras almas Que estamos aquí Todos compartiendo En este universo Y bueno Pues vamos a un corte Y continuamos A este programa De resiliencia En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje De voz Vía Whatsapp Al 55 64 518 828 828 828 Con tu nombre Y lugar De donde nos escuchas Recuerda 55 64 828 828 Ahora te toca Hablar a ti Los espero todos los lunes A partir de las 11 de la mañana A las notas que no se notan Noticias importantes Que no brillan Pero que en este programa Las conocerán Solo a través de Proyecto Radio MX Con sentido social Libreando Un espacio Pensado para fomentar La lectura Conocerte mejor Transformar Aclarar tus creencias Acciones Emociones Y actitudes Desde un punto de vista Autocrítico Conducido Por Ivón Barrera Y Eric Domínguez Acompáñanos Cada lunes A partir de las Cuatro de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social Infórmate desde diferentes Perspectivas Psicológicas Sociales Científicas Y basadas en la experiencia De otros Para conocer Lo que pasa en nuestro entorno Y cómo influye En nuestro comportamiento Y emociones Con Sandy O'Donnell Mariana Islas Y Andrea Pérez Y Andrea Pérez Nosotras somos Conciencia Colectiva Un espacio Para todas las voces Te esperamos Todos los lunes A las 6 de la tarde A través de Proyecto Radio MX Con sentido social Proyecto Radio MX Los espero Los espero todos los lunes A partir de las 7 de la noche En Victoria Ruiz Salón Donde encontrarás Tips para tu cabello Tips para tu maquillaje De la mano de grandes expertos Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Pues ya regresamos Nos quedamos con Mi querida Mi querida Aquí sigo Perfecto Perfecto Muy bien Ya tenemos algunos cálculos Rápidamente Retomo a la idea anterior Todo parte de 10 supercuerdas Y esas 10 supercuerdas Crean a su vez 12 partículas fundamentales Y las 12 partículas fundamentales Los átomos Y los átomos Las moléculas Y todo lo que somos Pero incluso Sabemos que Cuando en un punto determinado Queremos crear algo Lo primero que Tiene que hacer Es que 3 de esas cuerdas Empiezan a vibrar Y por eso Se toma La fecha de nacimiento Con el mes El día Y el año Como estos 3 puntitos Básicos Para el crecimiento Desdoblamiento De la vida De una persona Por ejemplo Como ella Nace En 1991 Al momento de que Ella llega al planeta Es evaluada En 3 aspectos Frecuencia Visión Y energía Esos 3 puntos En la antigüedad Se le llamaba karma Entonces se le mide El karma Para saber El tipo De experiencia Que tuvo Anteriormente Una vida pasada Y en eso Como que se le da Una especie De calificación Vamos a llamarlo así De vida de regalo Como tú dijiste hace rato Vida de transformación O también hay gente Que tiene vida de deuda Sí Entonces En el caso de ella Tiene una vida De transformación Porque El año 1991 Para todos los que nacieron En 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 los años 1900 1900 Pueden sumar 19 Más los últimos Dos dígitos Del año En este caso Son 19 Más un 9 Más un 1 Sería Da como resultado 29 Y eso da Como resultado 11 Que daría 1 y 1 2 Que nos ejemplifica El tipo De vida Que tiene Para esta Existencia Que es de transformación ¿Y cuál sería el número De Dani? El 2 El 2 Como vida de transformación Entonces quiere decir Que ella va a experimentar Entre cosas Digamos Positivas Negativas Y va a ir aprendiendo Un poquito Se le va a dar chance De experimentar Hacer cosas Digamos Bonitas Feas Buenas Así Y en ese Va y ven Va a ir Su Existencia Va a ir Ella la va a ir Entendiendo Un poquito Así Para aquellos Que tienen vida De regalo Pues no hay más Que abrirla Porque todo regalo Pues hay que abrirlo Aceptar Hay que aceptarlo ¿Verdad? Y hay una forma De hacerlo Ya sea que Próximamente Podamos hacer Otra charla Como esta Y explicarles eso Y los de deuda También hay una forma De pagarlo Los de deuda Es el número 9 ¿No? Sí Aquellos que sumando Los cuatro dígitos Del año en que nacieron Les da 9 Como vamos a suponer Los que nacieron En el 2007 Da 9 Entonces Esa es una vida De deuda Con la humanidad Y hay que pagar Por decirlo así Es un término Muy 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 coloquial ¿No? Pero Aunque en el universo No existe tal Circunstancia Podemos interpretarla Humanamente Como Hay que pagar Y hay formas De pagar En este caso Que es una vida De transformación Dice que a ella Se le van a presentar Circunstancias En las que Ella va Como Como En su esencia Es una persona Buena Su primera intención Siempre es ayudar A otros A veces eso No le va a resultar Ella va a tratar De ayudar A alguien Y ese alguien No va a interpretar Eso como ayuda Sino como un interés No totalmente Altruista Y entonces eso A veces la va a descompensar Y eso es lo que le va a dar La sensación De que existen Cosas buenas Y cosas malas Pero Partiendo de ahí También vemos Que por nacer En un Día 23 Ella Si sumamos Los dos dígitos Da un número Cinco Habla de una persona Que Trabaja mucho Con el cuerpo Generalmente Personas atractivas A veces También les cuesta Un poquito Controlar el peso Pero va pasando Por diferentes etapas Que le llamamos Nosotros Senderos de perfección Otra característica Es que A veces Ella No expresa Mucho Sus opiniones Como que se las guarda Pero llega un momento Como que explota Y los demás La pueden ver Como exagerada Y dramática Porque dicen Oye que botón Le oprimí Que de repente Esto ya se hizo Muy alegórico Pero es su naturaleza La expresión Hay que trabajar Un poquito En la humildad Para poder Controlar eso Otro de los puntos Importantes Es que Como regalo De vida Ella tiene El éxito Marcado Hay que trabajar En ese regalo Porque Cuando ella Aprenda A controlar Su respiración Va a poder Tener un Un ritmo Su vida va a tomar Ritmo Y en esos ritmos Va a poder Entender Cuando está bien Cuando está Mal Y eso es parte Del éxito Que podamos Percibir En qué momento Estamos débiles Y mejor Digámoslo así No entrar a la pelea Y en qué momento Estamos fuertes Y entonces Vamos a poder Tener el control O sea Como saber Qué pelea Cuáles son tus peleas Cuando dices Esta no la voy a pelear No vale la pena Esta sí Así es Uno de los puntos Importantes Le llamamos La misión Ella como misión La misión Se calcula Sumando todos Los dígitos De De la fecha De nacimiento Y ya lo calculamos Nos da Veinticinco Que al final Da siete Y eso habla De una persona Que viene A jalar A los demás Como que piensan Distinto a los demás Como Decimos también Los punta de lanza Los que piensan Fuera de la caja Todos estamos cómodos Y los que tienen Esta misión Siete Vienen a decirnos No, 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 no Hay que cambiar Movernos Vamos a movernos Vamos a crear Un nuevo sistema Es como poner A Lutero en la iglesia Para decir Esto no sirve La iglesia católica Hay que hacer algo distinto Y cachonea la Biblia Algo así Que Que nos jalan Nos hacen conscientes Son gente Que tiene fuerza Para decirnos Muévete Y por esa razón A veces No se sienten Tan Partícipes Incluso a veces Hasta piensan Que son extraterrestres Como que no pertenecen A esta familia humana O incluso a su familia Mamá Papá Hermanos Como que Es la rara De la familia Hay alguna vez Escuché en televisión Un programa Donde le decían A una de las participantes ¿Por qué no eres una niña No? Ah, ya sabemos cuál Ajá Sí, sí, sí Es como que La rara de la familia Pero nos viene a jalar Se les llama así Punta de lanza Gente que crea Nuevas filosofías Los que crean Nuevos métodos Muy buenos Para diagnosticar Por ejemplo En el caso De que fuera médico Sería muy buena Para diagnosticar Las enfermedades Dar rápido En el clavo Porque Todos los demás Están acostumbrados A ver las cosas Desde una perspectiva Y ella llega Y lo ve desde otro punto Ahorita habría que ver Que Dani Nos comparta A qué se dedica Para saber más o menos Un poquito Cómo adecuar Estas características ¿No? También cuando nosotros Tenemos Una Una experiencia humana Lo que está experimentando Es nuestro espíritu Lo que crea Nuestras realidades Es el alma Ya entraríamos En una plática Más profunda En ver cómo se asigna El alma Y por qué le llamamos La misión del alma En este caso El alma es un chasis Electromagnético Luminoso Que le da la forma Al cuerpo que va a habitar Según la especie Entonces hay almas De oso, perro, gato Planta, virus Bacteria Ser humano Y hay de hombre Y hay de mujer Nada más Entonces Ella tiene un alma Y esa alma Toma un cuerpo Cuando llega al planeta Cuando fue evaluada Y se le dio Por su energía Su vibración Y su frecuencia Se le dio Digamos La oportunidad De experimentar Como ser humano Se le pidió Que hiciera un contrato Con una mujer Que ya estaba en el planeta Que viene siendo Su mamá biológica Que le va a prestar células Para formar el cuerpo Como mamá Ya vivió En este planeta Un poco antes De que ella naciera Lógicamente Entonces mamá Ya sufrió Ya gozó Ya sufrió Ya gozó Y todas esas experiencias Se fueron guardando En su cuerpo Y cuando ella Cuando mamá Le empieza a prestar células A Daniela Para que forme su cuerpo Por medio Del ADN mitocondrial Le transfiere Cierta bioquímica Que forma Las emociones En el caso De Daniela Las emociones Las 10 emociones Que la definen Son La ira El odio El resentimiento La culpa La frustración La indecisión La depresión La tristeza El pánico Un miedo extremo Que a veces la paraliza Y la más difícil Que a la que ella se enfrenta Es la de dar por sentado Dar por sentado Es suponer La suposición Que todos la tenemos Y la suposición Es la mamá De todas nuestras tragedias Y ella también Tiene débil Su hígado Y su vesícula ¿Por qué? Porque cuando Nosotros llegamos Al planeta Todo impacta Y de todo El cuerpo perfecto Que tenemos En conjunción Con la energía De mamá Y de papá Creamos Una nueva vibración Que somos nosotros Y generalmente Algo por ahí Se desajusta Y en el caso De ella El órgano Vital Que desajustó Fue el hígado Hay personas Que desajustan Los pulmones O la vejiga El riñón O el páncreas Y eso también Da pie A que Se tienda A tener ciertas enfermedades Entonces las emociones Que ella Maneja Van a ir Un poquito más Hacia su hígado Y hacia su vesícula Ahorita Que estás diciendo Todas estas La culpa El miedo O sea Todas estas Emociones Yo recuerdo Porque es algo Que ya vamos A un corte Pero antes de que Termine el corte Yo quiero expresar Algo Cuando a mí Me lo hicieron Para mí fue como También De dónde salieron Esas emociones Y después Miguel me explicó Que esas emociones Es como si mi mamá Me las hubiera heredado En el momento En que estaba yo En su pancita Entonces es muy importante Para todas las mujeres Embarazadas Que nos están escuchando Que nos están viendo Que sus emociones Tienen también que Empezar a vibrar Y vibrar en positivo Porque absolutamente Todo lo que Te pasa Se lo pasas Literal Sí ¿No? Para mí fue ¿Por qué? ¿No? Y después cuando Yo vine Y le mostré a mi hijo Y fue horrible O sea, si yo heredé cosas Lo digo abiertamente Si yo heredé cosas feas De mi mamá Yo le heredé peor ¿No? Porque yo tenía frustración Tristeza Depresión Todo eso O sea Para que todos Todos los que nos están escuchando Eso lo tenemos todos O sea, yo algo que Que siempre he dicho Es que si compartimos Este universo Es porque tenemos Las mismas tristezas Y los mismos temores Y los mismos depresiones O sea Está muy Muy triste Pero es verdad Ya estoy a un A un minuto De que termine este vlog Pero quiero justo Dejarlos con esto Es muy importante Y hasta Padre saber Qué tipo de De digamos Por ejemplo La garganta Qué tipo de Qué órgano Qué órgano Porque por ejemplo A mí me salió en páncreas Y casualmente Mis papás tienen diabetes ¿No? Entonces yo tengo que cuidar Esa parte Entonces es como de No, no es de De eso te vas a morir No, no No Pero sí cuida esta parte De tu cuerpo Mi querida Dani Y mi querida auditorio Ahorita seguimos Porque este programa Continúa Continuamos con El programa Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la laja Chulada De Proyecto Radio MX La primera vez que te vi Me robaste el corazón Me robaste el corazón Cerro Los ojos pocos me dieron Y fue inevitable Tu hermosa sonrisa So¿ zouILY? Yo acabo De pensar En ti De repente Empezó a extrañar Desperkaste De mi Su sentimiento Hoy invierno, me empiezo a enamorar Pero ya llegó el momento de decirte que te quiero, que te quiero O sea, si tú sientes lo mismo Pero buscaré la forma de poderte robar un beso No puedo de pensar en ti De repente... Bueno, pues bienvenidos. Estamos de regreso ya en este terreno Porque todos nos vamos a morir de algo, ¿no? Todos Pero hay que saber más o menos qué órgano, en mi caso es el páncreas O sea, casualmente es la diabetes, ¿no? Podría ser Sí, podría ser Hay 10 pares de órganos principales según la escuela DAO También es importante que la nutrición, por ejemplo Y cada órgano tiene algún aminoácido específico Así que también hay una tablita de aminoácidos En el caso de Dani, pues tiene que tomar arginina Para que el hígado esté en buenas condiciones También minerales Y ahora vamos a pasar por cuestiones de tiempo Algo súper interesante que le llamamos el destino Ok El alma llegó al planeta, encarnó y tiene una misión En el caso de ella es jalar a los otros Para que piensen distinto Y cuando ya toma cuerpo Ya se aterriza Tiene un destino Es hasta dónde como ser humano debe de llegar Y en el caso de ella dice que viene a buscar a una superpareja Superpareja o alguien que vaya a unirse a ella en sus anhelos Estas cosas de pensar distinto a los demás A veces la va a hacer sentir un poquito solitaria Entonces como que viene a buscar a alguien que piense un poquito Como ella Como ella, ¿no? Pero debe ser una superpareja O sea, una persona cómplice Una persona que en todos los aspectos de su vida sea compatible Y la mezcla del destino y la misión nos dan como resultado Lo que llamamos nosotros un subconsciente Que es como una señal que emitimos para buscar a nuestros amigos más cercanos O a nuestras parejas Como las luciérnagas cuando están así titilando Así nosotros vamos destellando por la vida una frecuencia Que hace que seamos más compatibles con un tipo de personas que con otros En este caso, pues parece ser que a ella se le va a dificultar un poquito Encontrar a temprana edad la pareja Porque requiere aprender a que los demás no abusen de ella Y sobre todo en cuestiones de filosofía Hay personas que tienen algún tipo de conocimiento más que otros Y tienden a abusar de eso Y cuando nos sacrifican o cuando nos minimizan Es un problema Entonces ella tiene un subconsciente En la numerología catalogado como 9 Que es buena persona Que le gusta ayudar desinteresadamente Pero a veces tiende al sacrificio O sea, ayuda demasiado Ayuda de más Y a veces sin que nadie le pida Ahí va como Con su buen corazón Sí, como este Como estas personas superhéroes Que dicen, bueno, pues nadie los llamó Pero ahí están Y eso pasa en ocasiones Que ella Por como le gusta Jalar a los demás Ve a alguien que pueda ser compatible con sus ideas Y trata de ayudarlo para que mejore Su conciencia Su conciencia Porque ella Su parte de ese subconsciente Es que le llama A ayudar a otros a elevar su conciencia ¿Qué es la conciencia? El entendimiento Y la percepción de los fenómenos Yo puedo percibir algo Ya sea con la vista o con el oído Y cuando lo entiendo Entonces me hago consciente de Y hay otros factores en la vida Como las relaciones humanas Como los temas a los que nos dedicamos en el trabajo Los anhelos que tenemos en nuestra vida Como seres humanos Y necesitamos conciencia Es decir, percibir hacia dónde vamos Y entender el por qué lo estamos haciendo Y la numerología es una herramienta Que puede ayudar de manera sencilla Sencilla y profunda a la vez A mí me gusta esta tecnología Porque de manera rápida La persona puede conocerse en un solo día ¿Un autoconocimiento? Sí, hay talleres que hacemos de un solo día Donde damos los puntos básicos Y tablitas que ya formamos nosotros En nuestra metodología Para que las personas puedan relacionar Entonces, así como a ti te sucedió Que en el momento que se hace un cálculo Para tu familia Entonces tú aprendes a conocer Hace tiempo nos invitaron a una escuela Donde tomamos los nombres de los niños Y llamamos a los papás Y les empezamos a describir Cómo eran sus hijos Porque aquí se puede ver la personalidad incluso Alguna vez escuché un programa tuyo Con una persona hablando de la educación Montessori Y entonces ella hablaba mucho de eso De cuál es la personalidad del niño Cómo capta la información visual, auditiva, lógico-matemática Musical, kinestésica, intrapersonal, extrapersonal Todo eso se sabe con la numerología Entonces si tú a un niño le calculas todo esto Vas a tener una guía rápida De por qué actúa como actúa Y si sabemos por el cálculo Las emociones que la persona trae Estas 10 básicas que le hereda la mamá al niño Por el entorno en el que vivió Podemos desdoblar un poquito esa historia De este ser Y podemos incluso llegar a comprender Por qué las personas se comportan como se comportan Por esta razón entonces decimos El subconsciente es importante Porque es el tipo de personas que nos rodean Desde nuestros amiguitos en la escuela Ayer tuve la oportunidad de hablar con una niña de 10 años Y le expliqué a su nivel el subconsciente Y me dijo claro yo tengo amiguitos que son así Y sus amiguitos lo calculamos y eran exactamente Y por eso se lleva también con ese tipo de personas Porque su subconsciente le hace entrar en contacto Hace clic Por eso hacemos grupos Por eso tenemos nuestro grupo de amigos Así es Su Facebook Es como una red social Pero a nivel cósmico Eso es importante Otro de los puntos es que No tan solo llegamos y ya estás Sino que te vas a ir purificando Le llamamos senderos de perfección Que son caminos que le va dando la vida Y temas que le va aportando Y formas de experimentarlo Entonces decimos que hay cuatro senderos de perfección Y va, varía para cada persona Y va desde que nacemos hasta cierta edad En el caso de ella va desde que nació Hasta que cumplió 29 años Ya pasó Que ya pasó Que ya pasó Ajá Ese es un Fue un Una época de su vida En la que aprendió Los miedos A controlar A no ser controlada O a controlar a otros Aprender a decir A comunicar La vida le retó A que dijera las cosas A aceptar su cuerpo Y como premio O como ayuda Le dio la creatividad Y la confianza en sí misma En ciertos valores Algo por dentro le dice Si soy bien chicha Y yo puedo Y eso le ayudó a vencer miedos También la llevó de una etapa Así digamos Que nació en un punto Y empezó a crecer A crecer para expandirse Eso se lo regaló el universo Le dijo Órale Légale aquí Y empiézate a crecer Te vamos a dar los elementos Para que pierdas el miedo Porque la necesita El universo a ella Para que jale a otros Ajá Entonces si Si una persona con miedo No puede ser líder Tiene que tener control Autocontrolarse Y eso lo aprendió A través De este primer sendero También podemos O sea digamos Que ya pasó ese ciclo Ya ahorita ya Ya porque ahorita Está ella Entre sus 29 y 38 años En estos 29 y 38 8 años Es algo bien interesante Porque ahora el universo Le va a decir Como tú Eres maestra Porque ha vivido Muchas vidas Ahorita Quiero saber cuántas vidas Por curiosidad Porque eso también sabemos Cuántas vidas has tenido Durante todo Esta guerra En el caso de ella Ha tenido 194 De 256 O sea que ella ya Va muy avanzada Va de la mitad Y entonces por eso es que Se le asignan tareas Digámoslo así O ella escogió una tarea Como de jalar a otros Ya sabe Y entonces le dijeron Bueno pero te falta Entrenarte un poquito En miedos En dinero En materialización En comunicación Te vamos a dar creatividad Te vamos a dar confianza Te vamos a dar compasión Hacia los plantas Animales No es una persona No es una persona En esta etapa Que se deslumbre Por cosas así Externas Como dinero O fama Todo eso lo vivió En esta época Pero ahora está En una etapa En la que Va a poder enseñarle A otros Empezar sus pininos De guiar a otros El único reto es No ayudar de más No dejar que abusen De ella Y también un poquito De cuidado Con los placeres Del cuerpo Que son a veces Vicios La comida El alcohol Drogas Cosas así El ser humano Tiene interacción Con el universo Pero a veces Esa interacción Cuando no es armónica Le llamamos perturbación Y hay ocho perturbaciones Básicas Los pensamientos Y las emociones La comida El medio ambiente El entorno social ¿El medio ambiente En qué sentido? El El frío El calor El famoso Cambio climático O también Si vives en la selva Si vives en Amazonas Es muy distinto A vivir en la Ciudad de México Está también Los medicamentos Y las drogas La diferencia Entre un medicamento Y la droga Es nada más La prescripción La dosis Y La cuestión también Del grupo social Al que pertenece Que la prohíbe O no la prohíbe Pero le llamamos Medicamentos y drogas También está El pasado Las vidas pasadas Para quien no cree En vidas pasadas O no lo toma Como su filosofía Hablemos de lo que hicimos ayer No tanto Cuántas vidas Hemos vivido Pero si es importante eso Porque hay una tendencia Si llegamos al planeta Quiere decir que llegamos De algún lado Claro Entonces ese ángulo Se puede medir Y esa trayectoria Decimos viene desde acá Y se puede saber De dónde viene Y qué dejó de hacer En la otra vida Incluso Buda decía Que Cómo sabemos Qué hicimos en la vida pasada Dice Cómo viviste Los primeros siete años De tu vida Es un poquito Un reflejo De qué dejaste de hacer En la pasada Es como si trajeras Todavía esa energía ¿No? Sí Ok Y Cómo será mi siguiente vida Bueno pues Cómo vives tus últimos siete años Como no sabemos Cuántos vamos a vivir Bueno sí sabemos Con la numerología Eso es lo que Yo tengo mil preguntas Mil O sea Pero ahorita tengo ahí A mi querida Daniela Para que Nos pueda decir Exactamente A qué se dedica Qué hace De lo que ha escuchado Qué Qué concuerda Qué no Por favor Dani Estás Te escuchamos Bien pues Yo soy Comunicóloga Trabajo En medios De comunicación Y particularmente En la televisión Y sí Definitivamente Hay muchas cosas Que me resuenan Creo que Algunas de mis preguntas Podrían llegar A ser La primera Se habla De estos sentimientos Negativos Que heredas Pero Qué sentimientos Positivos Se verían reflejados Bueno El ser humano En su diseño Tiene Cinco emociones básicas Que en algún tiempo Sirvieron Para su sobrevivencia Nosotros somos Un animal Hecho para sobrevivir Las cinco emociones básicas Son El odio El apego El miedo Los celos Y el orgullo Y cuando esas cinco Se combinan Se forma la confusión Pero en el mismo diseño También habla De Una estabilidad Y una armonía Y esas son Las cinco cualidades Innatas De perfección Y todas las tenemos El amor La generosidad La sabiduría La apertura De corazón La humildad Y cuando esas cinco Se llevan A un máximo Superlativo Como podría redundarse Se genera La infinita compasión Así que En nuestra tecnología Las emociones son Reacciones bioquímicas Que te hacen sufrir Así que en esta técnica No hay emociones bonitas O sea Digamos que Para saber Que emociones bonitas No hay No En general Digamos Que yo le haya heredado A mi hijo Alguna emoción bonita No existe No porque ya las trae Ah ok Es como si Ya vinieramos fabricados O sea Esas emociones ya existen Ya están Y por qué las negativas Si están ahí Porque al tomar Las células tuyas Se las heredaste en el cuerpo Pero no hay bonitas también No O sea No hubo como Amor Como le pones Como le pones amor Como le transfieres amor a alguien No El amor ya está en el diseño Ok Y digamos que ya Esas ya las traemos de fábrica Ya las traemos Nada más que cuando Porque ese diseño está en el alma Que es luz Es intangible Pero cuando tú le agregas células Son las células Las que traen las reacciones bioquímicas Ah ya te entendí Y esas son las que nos hacen sufrir Ajá Entonces cualidades y natas de perfección Las tenemos todas Velo en los niños Y los niños no sufren Incluso tú ves Donde hay guerra Hay destrucción Pero luego alguien saca una pelota Y se ponen a jugar fútbol Porque naturalmente somos alegres Naturalmente nos gusta compartir De hecho tú me invitaste Porque esa generosidad innata que tienes Dices esto me sirvió a mí Me gustaría compartirlo con alguien más El amor es la intención de obtener lo mejor para mí primero La generosidad es compartir algo de lo que tengo La sabiduría capacidad para discernir con quién La apertura No tomar partido Por decirlo así Ver a todos los seres humanos por igual No racismos por ejemplo La humildad Saber que solo soy un instrumento de Dios O del universo para colaborar en las creaciones de otro La neutralidad Que todos llegamos a tener cuando observamos la naturaleza Y la compasión Que es la aceptación y la comprensión sin juicio De todos los fenómenos ¿Qué otra pregunta Dani? Platicabas que como que te parece que se divide en cuatro etapas mi vida La primera fue esta de la que ya mencionabas La segunda en la que estoy Que me parece que no como que terminamos de abordar esa Y me gustaría saber un poquito más sobre esa y las siguientes Bueno, la primera va de 0 a 29 Hablamos de la comunicación Que es a lo que te dedicas Espero que se haya quedado esa parte clara Que dice Pues te vamos a afrontar para que hables Para que comuniques De 29 a 38 Es la enseñanza Vas a empezar a A todo lo que aprendiste A transmitirlo Y la gente se va a acercar Porque eres una persona con fuerza Con energía Brillante, radiante Y entonces Se acercan a preguntarte Como te digo Nada más hay que tener cuidado De no tratar de ayudar de más De 38 a 47 El tema va a ser el éxito Es cuando realmente vas a sentir que llegaste al éxito Ahí toda tu misión de jalar a otros Vas a crear una metodología Vas a Probablemente en el éxito de tu carrera profesional Vas a crear una tendencia O vas a dejar una escuela Así como se habla Por ejemplo En televisión Cuando dicen Tal personaje dejó escuela Porque él fue el maestro Él hizo No sé si me tenga permitido dar ejemplos Sí, claro, claro En el caso personal Yo vi a Paco Margesto A Jacobo Sabludowsky Entonces Son personas que dicen Dejaron escuela Hicieron algo Don Jacobo Por ejemplo Entonces Dice aquí que tú Vas a tener éxito Vas a volver a tener La oportunidad De que el universo Te apoye Con creatividad Confianza Te va a permitir Salir De donde estés A una área más grande Vas a tener una mayor influencia Porque ya vas a empezar A controlar Esta capacidad De misión Que tienes De jalar Y de mostrarnos A los demás Que hay cosas distintas Distintas maneras De hacer Las cosas Y De alguna manera Vas a tener La radiancia El éxito Y De 47 A los 56 años Vas a disfrutar Vas a tener Como que ya El gozo Las cosas Se siembran Se cultivan Se cosechan Y se disfrutan Entonces A ti te viene bien Porque es el cuarto sendero Donde dice Se pretende Que vayas a disfrutar Ya creaste cimiento Ya dejaste escuela Ya vas a Disfrutar Todo tu trabajo Y además Va a ser un trabajo Que va A dejar huella Para otros En lo que te dediques Y en tu vida personal También ¿Qué otra pregunta? Esto Esto que comentas De la misión Es como jalar A los demás Ahí No sé si arroje Algo Como más particular Como aterrizado Como en qué sentido Podría llegar a ser En el caso De que tú eres comunicadora A través de tú Expresar A tu auditorio Llevarle temas Para que puedan Ver la vida De otra forma Es como tú Pondrías tu misión La misión es atemporal La misión se debe de cumplir Todos los días Así que no dejes a alguien Que se vaya de tu lado Sin que le aportes Un poquito De cómo podría Hacer distinto Las cosas A las que se dedica La forma en que piensa Eres muy buena Para eso Para dar en el punto Como en el caso De que seas entrevistadora Tendrás mucha facilidad Para extraerle a la persona Las preguntas adecuadas Como lo estás haciendo En este momento Y en ese punto Pues ese es la En lo que te puedes enfocar Ese es el extraer Las personas Por costumbre Hacemos las cosas A veces Ya ni nos fijamos En automático Hablamos Nos preocupamos El tema del día Y tú dices Pero por qué vamos A hablar nada más de eso Por qué no metemos Otra cosa Que nos ayude A vivir de manera distinta A eso me refiero Y lo entiendo bien Y creo que finalmente Tal vez Si esta cuestión De transformación Con esto Y el número Con el que naces En algún punto Esa transformación Se detiene Y La idea es que no O sea ¿Te acompaña toda tu vida? Todo Sí, porque como esto Ya fue el punto Estamos tomando Un fractal De lo que eres Matemáticamente Así se denomina Un fractal Y eso ya no lo podemos cambiar Porque fue el día Que llega hasta el planeta Tendríamos que regresar El tiempo El tiempo Y decir No, 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 no Ahora sí que tendrías Que volver a nacer Sí Decíamos cuando Éramos niños Acá en la Ciudad de México Chiras vuelve, ¿no? O sea Vamos a borrar todo esto Y empezar de nuevo No Esto ya se dio Y el análisis Lo que te ayuda Es entenderlo Y aportar herramientas Para que puedas Aligerar la forma En que lo experimentas La vida de transformación No cambia Igual que la vida de regalo No cambia Y la vida de deuda Tampoco Es una forma En que El universo Nos cataloga Para poder experimentar Desde una perspectiva Hay personas Que Que siempre les va a ir bien Aunque nosotros Desde nuestra Desde nuestro punto de vista Digamos Oye, pero ¿Por qué le va bien A Eleuteria Si es mala persona? Porque no sabemos O es flojo O es flojo Y porque no sabemos Que en su vida pasada Tuvo algo de De ayuda a los demás Personas que hoy Por ejemplo Cuidan a los animales Al bosque O cuidan a personas O que se sacrifican Ajá Que ayudan a otros Eso Es importante A veces se nos olvida Y la sociedad Está perdiendo eso Pensar que El universo Siempre va a apoyar Digamos El mal se castiga Y el bien se redime ¿No? Si habláramos De bien y del mal Aunque Nada es bueno Y nada es malo Sí, sí, sí No tenemos un Algo que intrínsecamente Sea malo ni bueno ¿Qué otra pregunta, Dani? Tú dinos Eh Podría ser Tal vez Si Si este análisis Pues como que Al replicarlo Con todos los integrantes Inclusive de tu familia Pueda ayudar Y abonando Nada más a mí Si no a la gente ¿No? Por supuesto Un poquito Un poquito A comprender Las personalidades De sus papás ¿No? Y poder Como aliviar ¿No? Su presente Y comprenderlos Y saber cuál es la misión Entre ellos Claro Para con los hijos Y para con las otras personas Con las que conviven Cuando nos relacionamos Con alguien Universalmente lo hacemos A través de hilos de energía Esos hilitos de energía Digamos que son gruesos O delgados Están deshilachados Y por esa razón A veces son armónicos O desarmónicos Son lentos O son rápidos Acuérdense Siempre es frecuencia Vibración y energía Entonces a eso Como en la antigüedad Eso se le llamaba karma Entonces hay forma De calcular el karma Que tenemos con papá Con mamá Todos cuando llegamos Al planeta Nos conectamos inmediatamente Con siete aspectos Con nuestro cuerpo Principalmente Con mamá Con papá Con nosotros Y nuestra cultura O sea con el yo México Ajá Con los demás humanos Con la naturaleza Y con Dios Y eso se puede calcular también Pues ya llegamos Al final del programa Y yo me quedé Con un millón Quinientas preguntas Para hacerle Ya se acabó Pero los voy a dejar picados Porque vamos a De verdad necesito Requiero Y deseo Que estés otra vez Aquí con nosotros Las veces que quieras Porque yo tengo Varias preguntas Uno Yo sé Que así como existe El día que nacimos La hora exacta El momento Todo También está La fecha de muerte ¿Tú la sabes? ¿La podrías decir Calcular? Sí, pero generalmente Eso no lo hacemos Es antietico ¿No? Para decir Eso es una de las tantas preguntas Que deseo saber Y que quiero que Todo mi auditorio Lo sepa También les vamos a enseñar En el siguiente programa A saber Si su año Es vida de regalo Vida de deuda O vida de transformación Se hace muy fácil Nos lo va a explicar Mi querido Miguel Y también Queremos Saber si tienes Algunos talleres Ahorita Por ahora Ya nos despedimos Solo deseo Que nos des Tus datos Por si alguien Que nos está Escuchando Quisiera Poder contactarte Bien Aquí en la producción Vamos a dejar Un número Al cual se puedan Comunicar Pero pueden entrar Pueden entrar a la página Vindogenesis Punto Org Ahí está explicado Nuestra tecnología Y con todo gusto Las veces que quieras Esto es muy amplio Sí Tenemos talleres informativos También me gustaría Regalarle a alguien De tu auditorio A los que tú decidas Algunas numerologías básicas Para que tengan un poquito De información Detalles Y En este momento Vamos a dar Un número de celular Al cual se pueden comunicar Es el 55 25 20 94 94 04 0483 Con Lucy Ella se encarga De organizar Talleres Y tiene las fechas Y todo lo que se necesita Tenemos 25 años De haber creado Esta metodología Y hasta el momento Ha sido muy consistente No y muy efectiva Lo digo por experiencia Dani te agradezco mucho Haber sido víctima este día Espero que Otras preguntas La próxima sesión Que tengamos Pues nos puedas Hacer el mismo favor Para que Ahondemos Si tú lo deseas En Algunos Otros detallitos Por ahí De tu existencia Claro que sí Con mucho gusto Y les agradezco Mucho esta oportunidad Y Bueno pues Esta información Que definitivamente Resuena conmigo Bueno Dani Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todo mi auditorio Los quiero muchísimo Para mí era muy importante Traerles a Miguel Porque para mí Ha sido Una gran herramienta Durante todos estos Siete años Para poder Conocerme Para mí es un honor Y este es su programa De resiliencia Y nos vemos La próxima semana Bye Gracias por escucharnos Y ser parte De esta emisión Te esperamos Todos los sábados En punto de las 3 de la tarde En tu programa Resiliencia Con Elizabeth Jiménez Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Eli Jiménez E Instagram Eli-Jiménez-Oficial Agradecimientos a los que nos vemos Haciendo con la carta De esta emisión De esta emisión De esta emisión Y se va a dar